hola hola cómo están qué gusto tenerlos por acá nuevamente vamos a ver cuántas personas se me conectan la última vez que hice un live a la gran pucha que fue hace rato ustedes y hasta ahorita me estoy conectando qué pena con ustedes pero pues ni modo tocaba cómo están cómo estamos vamos a esperar a que se conecten disculpa que yo me estoy acomodando acá todavía listo cómo están ustedes qué gusto tenerlos para acá hola rogelio ramos no sé quiénes más están conectando pero cómo están ya que linearias ya me están apareciendo los los nombres por acá hola hola ahí está dando recontenta ando recontenta porque he hecho somos 17 mil aquí en la página muchas gracias a todas las personas que están por acá yo pues les cuento que estuve un poco enferma todos estos días porque me pedo una gripe terrible entonces todavía me sigo recuperando un poquito y también otra cosa me mataba de la risa con el último vídeo que subí ustedes estaba viendo que sí que tu nariz que no qué que es tu cloro trío todos pensaron que me operaron la nariz no no mucha no me pere la nariz nariz sigue normal hola luís hola 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 vamos a ver voy a estar leyendo ahorita los mensajes los mensajes dicen los comentarios vamos a ver viviano hola edwin luna marcelo chaides hola hola cómo están qué gusto cómo están ustedes aquí les cuento que coán ahorita está lloviendo pues hay calorcito en mi casa pero supongo que saliendo hay un poquito de frío pero pasamos unas semanas de un calor horrible horrible está yo soy prefiero mil veces el frío crícalor y les juro mucha que ya no quería ya no quería ahorita que está lloviendo ya soy la mujer más feliz del mundo vamos a ver sigo leyendo milagro sí 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 lo siento lo siento saludos a todos los los que están conectados en méxico que gusto tenerlos por acá también a las personas que están en eeuu el salvador cómo están muchas gracias también por conectarse a este lado muchas gracias también por estar viendo pues mis vídeos y gracias a dios pues poco a poco vamos creciendo más y más y más entonces a otra cosa estaba leyendo hace poco que si las otras dos páginas eran mías no yo creo que a una ya le cambiaron un nombre y a la otra no pero no esas ya no son mías la única es esta entonces sólo para que lo tomé en cuenta lo tomé en cuenta lo tomé en cuenta ya te recuperaste de la gripe todavía más o menos pero no me dice nada más jason hola jason cómo estás charly hola hola daniel linares cómo están vamos a ver saludos para ti benji tefi no mucha nombre y es que miren pues todo lo que se grababa en las páginas anteriores todo todo era show o sea no se crea nada de eso todo lo que en internet es falso la mayoría de cosas hay unas que obviamente sí pero la mayoría de cosas son súper falsas entonces no se crean eso y no vamos a ver esto es hermosa muchas gracias todavía estoy con cara enferma íbamos saliendo pero dije ya no he grabado nada en los tengo súper abandonados entonces mala onda porque también he revisado comentarios de tefi que te hiciste tefi subí contenido tefi no sé qué pero aquí estamos gracias gracias pero si estaba viendo ustedes en el último vídeo hay que te paso en la nariz que te hiciste en la nariz que no sé qué yo ustedes yo me mataba de la risa se los juro es que la nariz se terminaba mejor antes es que la nariz y yo no me hice nada y lo quería aclarar en un vídeo pero pues luego pasaron miles de cosas y todo entonces ya no ya no lo logré hacer ni nada aparte que estábamos también con la 21k de acá de koan aparte que tenía esa semana muchísimo trabajo gracias a dios y así saluditos sefi espero se recupera pronto muchas gracias te mando un fuerte abrazo gracias y para ustedes jenry hola hola feliz noche para ti también igual creo que no sé desde el no no sé la verdad es que no sé igual la semana pasada me llamaron para para representar a alta verapas para el Miss Universe Guatemala pero ustedes realmente ya no me veo en concursos de vieja ni nada por el estilo es muy matado si a mí o sea a mí que me critican por estar haciendo contenido en redes sociales a las chicas también las están criticando un montón pues las que van para Miss Universe ahorita estaba viendo el caso de una chavita que le sacaron un vídeo hace miles de años y les está afectando miren ustedes la verdad que la gente es bien pura lata la gente es bien pura lata y no 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 yo entender por qué el pasado les llega a afectar tanto al final de cuentas uno va creciendo tanto personalmente como académicamente y todo eso vamos a ver saludos desde chichicastenango no conozco chichicastenango saluditos también para ti saludos de california amigas saluditos saluditos gracias estás en vivo sí estamos en vivo no le pones menta a la gente gracias Henry si no fíjate que yo te soy honesta yo no le pongo no le pongo atención a los comentarios negativos ni nada pero sí me causó mucha gracia que la gente y es que la gente como que opina sin saber o sólo quieren seguir la corriente de los demás comentarios pero me decían ay es que tu nariz yo no 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 me hice nada gracias a ellos mi nariz es natural no me operaba absolutamente nada y no creo hacerlo la verdad pero qué les puedo decir ahora te pides pero te encuentras bien saluditos saluditos igual estaba pensando es que ya tengo rastos ustedes o sea ya tengo meses 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 de hacer ni siquiera live en tiktok imagínense si hasta hoy estoy haciendo live acá cuando vas a volver a youtube de un tutorial ay gracias Nadie pues fíjate que no lo sé tenía pensado regresar este año estoy honesta pero eso requiere como mucho trabajo necesito también una cámara profesional porque o sea podemos grabar en el teléfono y todo pero quiero como algo más pero sabes o sea pero poco a poco hola nomás un saludos desde el sur que les esperan de saluditos entonces chicas teniendo te estamos visualizando ay gracias gracias sabes que soy de guatemala pero veo que nada te pareces a mi hermana en serio dicen que en el mundo hay siete parecidos pero no sé aquí en koan aquí en koan cuando era más pequeña hay una señorita señorita porque hace poco se casó que nos comparaban mucho que pensaban que éramos hermanas o nos confundían o cosas así ahora ya tengo ratos de no verla pero sí es cierto que hay muchas personas que se parecen en el mundo y estamos como que regadas por todos lados vamos a ver saludos desde wewe saluditos hasta wewe ay no gustas pero verdad me da mucho gusto por verlos encontrar por acá ya sé que se siguen conectando muchas gracias por eso también para ti saludos a ti y pues nada esperemos estar más activos esperemos ver que ay también es que no no les voy a decir nada si no me van a copiar la idea pero les tengo una súper sorpresa eso sí esta semana que viene entonces solo espero todo su apoyo la voy a estar publicando en las diferentes plataformas pero ya se van a ir enterando ya se van a ir entrando poco a poquito ya les quiero mucho ustedes yo voy a ir a cenar porque tengo mucha hambre y espero que tengan buen provecho que tengan una bonita semana y también pues que descansen que no dorman bien y a las personas que les toca trabajar ahorita en la madrugada echen de ganas que ya poco a poco van a conseguir lo que tanto desean ver les quiero mucho chao